muy bien estamos acá en la ciudad de san miguel estamos en la parte de la terraza de la alcaldía de san miguel pues el alcalde nos dio aquí permiso para que pudiéramos venir a grabar un poco y a tomarnos una foto pues miren como se puede ver la ciudad está muy bonito iniciar a tomar acá voy a tomarles qué les parece esta es la ciudad de san miguel desde lo alto desde la terraza la alcaldía de san miguel miren así es que estamos así grabando este poquito espero que les guste lo disfruten miren acá este es san miguel desde los altos hola alondra hola qué te parece ver desde acá miren ahí el centro estamos en el centro de san miguel miren para allá es el mercado miren así está el tráfico ahí tenemos un chinabu así es desde acá de entonces muy bonito este es el parque de san miguel que está enfrente de de la alcaldía ahí se ve el árbol de mayo aquí se puede ver aquí se ve la catedral de san miguel aquí la podemos ver si les gustó denle un like para que podamos otras personas puedan ver este vídeo también y puedan este compartirlo también y puedan este miren acá este es el parque de san miguel aquí 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 es el parque de san miguel Ahí está Debbie Reina Saludos a todos En las alturas, en la ciudad de San Miguel Tal vez ustedes van a ver Algunas cosas que tal vez ustedes desean ver Muchas personas les gusta este tipo de cosas Como lo que hay alrededor de acá Pero esperamos que lo disfruten Yo por el momento ni puedo ver Porque el tesoro está calientísimo Pero Esto es la Arriba Esto es arriba de la Alcaldía De San Miguel Entonces hemos podido venir A apreciar todos estos lugares aquí El alcalde nos dio permiso Para al menos tomar una foto El alcalde fue el salgado Pero El indicio que Todo No Es una ciudad De negocio Hay muchos negocios Si se tocaba la campana Miren Hay un campanario ahí No Cuidado, que bonito es. Creanme que aquí no se quiere bajar uno de ver todas estas cosas. Que bonito se puede presenciar todo desde Nueva York. Es una oportunidad impresionante. Si. Como pueden ver allá abajo ustedes ven los emprendedores. Cada quien como. Recuerdo que cuando yo estaba de unos 10 años. Mi mamá me traía aquí a San Miguel. Después cuando yo tenía unos ya 12, 13 años. Caminaba solo aquí en San Miguel. Me venía. Andaba por toda esta ciudad aquí en el centro. Pasaba por aquí. Y me iba hasta la terminal. Para llegar a la terminal. Se va uno allá a aquella parte. Y. Para agarrar el bus. Para donde me iba. Me trae muchos recuerdos. Y ya pues ahora que. Que vivimos aquí en San Miguel. Que vivimos aquí en San Miguel. Pues es más fácil para nosotros venir acá. Y este día dejamos para venir a. Especialmente. Venimos. 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 Venimos a hacer algo aquí. A la alcaldía. A pagar impuestos. Entonces. Entonces. Aprovechamos. En ver al alcalde. Y poder subir aquí arriba. Él nos dio permiso. Así que nos sentimos contentos. Por. Por ese. Eso que él hace por nosotros. Y estamos acá. Aquí en San Miguel. Así que. Está como. A. A. 89. La temperatura. Pero. A veces no importa. Por todo lo que uno puede. A. Ver. Y. Y. Sentirse bien ahí. Verdad. Con todo. Bueno pues. Entonces. Si.